Muy buenos días, pueblo católico de Cucuruchos GT. Nuevamente nos encontramos ya desde el pórtico del templo de Santa Catarina, en el cual en estos momentos se está pidiendo el permiso correspondiente para ser levantada en hombros el anda procesional que porta la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Salvación, protector jurado de la antigua Guatemala. Porque eso que dice al hombre, el mundo creador para que nos ayudáramos justamente por la calidad y gracias a atender a nuestras públicas, con las cuales incorporamos tu servicio sobre esta procesión. Gracias por ver el video. Vemos el turno que tendrá la bendición y el honor de levantar en hombros a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Salvación. Ya por primera vez dentro de su templo, este templo que aún sigue en construcción y que para muchos católicos y muchos devotos del Señor de la Salvación es un sueño poder tener terminado, ver terminada esta construcción del nuevo templo católico de Santa Catarina Obadía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se ha escuchado la marcha fúnebre. Tú eres mi salvación. Del maestro José Antonio Padilla Gómez. Vemos que es bajada y será ya deslizada para así salir a repartir sus bendiciones al pueblo católico. Vemos que se empieza a deslizar el anda. ¡Gracias! Vemos que el anda empieza a salir Y se dejará escuchar las notas de la granadera En este primer domingo de cuaresma, 26 de febrero Rodillas al suelo Rodillas al suelo Se escucha la granadera Rodillas al suelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.